¿Qué tal gente de YouTube? Estamos en una transmisión más donde en esta ocasión vamos a traer un video diferente, un poco distinto al que solemos trabajar. Y bien, en esta ocasión me siento muy feliz porque vamos a traerles un pequeño review sobre un artículo que recientemente llegó para quedarse en el estudio. Bien, sin más gente y como ya vieron en el título del video, vamos a hacer un review breve y un unboxing, que no soy unboxing porque ya me adelanté, sobre lo que es esta belleza que tenemos aquí. Entonces, este modelo es la cámara Sony CyberShield DSC-H3 300, es decir, 330, 300, que sería totalmente diferente. Bien, actualmente en el 2022 las características que contiene este artículo pueden ser ya no adecuadas porque hoy claramente hay modelos más actuales. Pero para los que nos vamos adentrando a este mundo de la edición, grabación, sería un buen comienzo para ello. Entonces, bien, vamos a proceder con la apertura de lo que es la cajita. Como pueden ver, ya la tengo abierta, me adelanté ello. Y lo primero que nosotros podemos percibir es que tiene sus manuales, los típicos manuales que puede traer. También trae, bueno, ya no lo trae dentro, pero porque la sacé, ya la calé. En esta bolsita trae lo que es la cámara, además trae lo que es sus instructivos y lo que es la garante. Además de que trae su cable USB para que nosotros podamos pasar los videos e imágenes a nuestra cámara. Y claramente también trae lo que es su cordón para que podamos colgarla en la parte de dentro. Bien, este es el... ahí se atoró. Este es el bello modelo que tenemos aquí. Si pueden ver, trae... Vamos a quitarle la lente. Ok, este es el modelo Sony HDSC 300, vaya la redundancia. Y en primeras instancias podemos ver que tiene lo básico en lo que es una cámara. Para los que somos aficionados y nos vamos entrando, sería un buen comienzo. Entonces podemos ver que tiene el disparador que está en la parte de enfrente. En la parte trasera de lo que es esta cámara podemos encontrar lo que es la pantalla LED, donde podemos encontrar los botones de película. En este caso, la... para grabar videos. Las opciones que posteriormente vamos a ir desarrollando en lo que es este video tutorial. Y obviamente la parte para encender. Bueno, aquí me comenta que ya no tiene espacio para lo que son más fotografías. Que bueno, iremos... Ok. Iremos abordando más adelante, hacer un review sobre esta comparativa de qué modelo de celular que actualmente tengo. Con versus lo que sería la calidad de esta cámara. Bien, a primeras instancias podemos ver, si pueden checar, que no se ve nada tan perdido. Ok, ahí sí. La calidad de mi teléfono no es tan guau que digamos. Pero más adelante que vayamos revisando las características, vamos a ver que existe una gran diferencia. Ahora, gente, vamos a proceder a lo que son las características de este modelo. Para ello, vamos a comentar que tiene el tipo de sensor, que es Super HAD. Con las características de este modelo, vamos a tener un zoom óptico de 35, un zoom digital hasta 280 VGA. El zoom aproximado de 70. Ahora, vámonos a la pantalla. Un tipo de pantalla de 3 pulgadas. Control de brillo. Un visor. Motor de procesamiento de imagen. El C. Steady Shot, que es la fotografía óptico. Modo de medición de luz. Multipatrón. Centro ponderado. El ISO, que sería la parte importante de la fotografía. ISO de 180 a 3200. Sensibilidad de ISO, en este caso del video. Automático 200 a 1600. En el modo de balance de blancos. El trail automático. El flash, entre otros. Velocidad de obturación. En automático. Programa automático de 1 por 1500. Modo de disparo. Automático inteligente. Selección de escena. Alta sensibilidad. Escena oscura. Retrato nocturno. Entre otras que podemos ir añadiendo. La velocidad de captura continua. Es de 0.80 FPS hasta 100 capturas. Temporizador de 10-2 segundos. Panorámica barrido de 360. Efecto de imagen. Color pop. Parcial. Clave alta suave. Modo de medición. Multipatrón. Iluminación mínima. Automático de 28 lux. Que sería velocidad de obturación 1 sobre 30. Flash. Que es la parte interesante. Automático. Flash encendido. Sincronización lenta. Menciona que los tipos de flash. No están disponibles. Ok. La descripción que nos va arrojando. Modo de flash externo automático. Flash encendido. El alcance del flash. Actuamos a la grabación. Que es la que nos interesa. Obviamente necesita una memory stick externa. Donde no viene incluida. Que cabe mencionar. Dentro de los accesorios que trae incluido. Son cuatro pilas. Que en este caso no se recarga mediante computadora. U otro dispositivo que tengamos para conectarlos a la luz. Sino que es pila. Sería una desventaja. Pero podemos optar por unas pilas recargadas. Que es la solución que yo le puedo dar en ese momento. La resolución de imagen fija. Trae varias medidas. Modo de 51, 52 x 38, 64. Modo de grabación de videos. Videos VGA. 60, 640 x 438 sobre 30 FPS. Resolución de video. Que también aquí trae el estándar. El fino. El VGA claramente. Y trae una capacidad interna de 55 megabytes. Externamente trae su conexión USB. Que se encuentra de este lado. Como pueden ver aquí de este lado. De un segundo. Aquí tenemos la conexión. Para que nosotros podamos conectar nuestro USB. A lo que es la computadora. Pila doble A. Claramente. Funciones de captura. Funciones de reproducción. De índice. Entre otros. Las dimensiones son de 127 x 5. O sobre 89. El peso. Aproximadamente de 459 gramos. Ya con la pila. Obviamente es a 590. El contenido de la caja. La Play Memory Home. Dependiendo del modelo. He visto que en algunos países. Puede contener artículos o accesorios distintos. Pero va a depender. Claramente. Yo me voy entrando a este mundo. De lo que es la fotografía. Si pueden ver. Notoriamente. Les conozco un poco sobre las características. Cómo funciona. Pero con la práctica. Con los estudios que vamos a ir haciendo. Vamos a ir mejorando los reviews. De cómo usarlas. Los tips que les puedo dar. En cuanto a ello. Mis opiniones en cuanto la esté usando. Entre otros puntos. Los tips que les puedo dar. 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 Gracias.